En un inesperado encuentro lleno de ritmo y buena vibra, la reconocida agrupación vallenata Cristian Mendoza y Chucho Saavedra compartió un momento de alegría con el director técnico Uber Boder y los jugadores de la Alianza Petrolera. La música y el fútbol se unieron en perfecta armonía mientras se preparan para enfrentar la recta final del torneo colombiano. En medio de una parranda vallenata llena de notas y acordes vibrantes, los jugadores de la Alianza Petrolera dejaron atrás las tensiones de los partidos y se sumergieron en un ambiente de diversión. Con cada canción interpretada por la agrupación, los jugadores de la Alianza Petrolera encontraron un momento de escape y relajación mientras avanza la competencia del fútbol profesional colombiano. Las sonrisas se multiplicaron y los corazones se llenaron de energía positiva, fortaleciendo aún más el espíritu del equipo y la determinación para llegar a la tan anhelada final del fútbol profesional colombiano. El encuentro entre la música vallenata y el fútbol deja claro que el entretenimiento y la pasión no tienen fronteras. Los jugadores de la Alianza Petrolera agradecieron a Cristian Mendoza y a Chucho Saavedra por el acto musical, que continúa inspirándolos a seguir luchando en el terreno de juego.